Por ejemplo, si no, no sé, ¿tiene mucho vello? ¿A ti te importa eso? Depende en... ¿Dónde? Ajá, también. Y depende, por ejemplo, si está... Es que no sé cómo... Bueno, ahí tal vez no sea tan deal breaker porque realmente es algo que no estás viendo tú en el momento que estás hablando con ella. Claro, claro. ¿Sabes? O sea... Pero, por ejemplo, a mí no me gusta que tenga bigote la persona con la que salgo. Sí, o a eso me refiero. Entonces, también hay como... ¿Qué onda, raza? Bienvenidos de nuevo a su podcast, Strength Topic Talks, el programa donde le damos de temas de tendencia con invitados oficiales. Te voy a pedir que le piques aquí abajito a suscribirte y aquí arriba en follow en Spotify y en Apple Podcast donde lo estás viendo porque así podemos llegar a muchísimas más personas. El día de hoy me enorgullece mucho estar una vez más con ustedes y más que nada con un invitado de excelentísima calidad. Una persona que más que nada se enfoca mucho en lo que dice y cómo lo dice. Es algo que yo también me he dado cuenta mucho de esta persona que siempre te ha piensado a veces todo lo que comunique, todo lo que va a pensar. Además de que es un talento meramente local y de Ciudad Juárez, del Paso, de toda esta región que la verdad está lleno de muchísimo talento. Chris, a.k.a. Cartem. ¿Cómo estás, papá? Alcián, ¿y tú? Muchas gracias por invitar, cabrón. No, Cartem, Chris, ¿cómo te gustaría que te dijéramos? Chris, Chris está bien. Como se te haga mejor. Sí, sí, pues yo te conozco como el Chris, güey. Sí, sí, sí. No, Chris está bien, Chris está bien. Qué bueno que viniste. Muchas gracias en serio por venir. No, gracias por la invitación, por abrirte el espacio, güey, la neta. Ya teníamos ganas de hacer esto ya desde hace rato y... No, muchas gracias por la invitación, güey. Sí, ya llevamos rato cuadrando, lo neta. Han sido unas semanas bien locas, aparte con el clima. Todo es lo que está pasando, güey. Sí, nosotros también. O sea, de hecho, nosotros con el podcast que tenemos, que tengo con Max, supongo que ya la raza que te sigue lo conoce. Este, tampoco hemos podido estar acá que súper constantes por... Porque también, pues, por la escuela, sobre todo. Tu proyecto, ¿no? También tiene mucho que ver que tú, tú, Rolas y la chingada como que ponen meterle al podcast como que no esté el enfoque. Sí, o sea, no es que sea mi proyecto secundario porque los dos, los dos son mi principal, pero como que las rolas son lo mío propio, ¿sabes? O sea, como que... Así como Max tiene sus videos aparte, siento que los dos le dedicamos más tiempo a lo nuestro y luego ya como que el podcast después. Sí, qué chingón. Sí, no tienes razón. Aparte, la educación. La educación, al final de cuentas, es como que lo primordial. ¿Estudias literatura o algo así, verdad? Sí, estudio letras. Letras, güey. ¿Cómo es eso, güey? ¿Cómo es que estudiar letras? O sea, ¿qué hace un cabrón que estudia letras? Pues mira, yo ahorita, por ciertos percances de la vida y muchos míos también, terminé entrando bastante tarde. Entré como un año y medio tarde. O sea, no tarde porque, pues, para entrar a la carrera no es como que haya un tiempo específico. Sí, claro. Pero terminé entrando, sí, un año y medio después de lo que entraron mis amigos o los de mi generación. Entonces, ahorita todavía estoy en básicas, pero esa carrera yo la llevo siguiendo el hilo mucho tiempo, güey. Entonces, sí estoy como al tanto de lo que se hace ahí. Y, pues, la neta, es como... Sí es enfocado a la literatura, pero... O sea, la literatura me refiero con novelas, con escribir historias y así. Pero también va enfocado a todo tipo de letras. O sea, es lo que me gustó de la carrera, que es un enfoque para que no solo te ancles a lo que es la creación de historias. Sino también, si te llega a surgir un trabajo de otra cosa, no sé, escribiendo para alguna editorial o alguna compañía grande, que también tengas esa oportunidad de empleo. Entonces, a mí me gustó eso que... O sea, sí es de escritura, pero te abre muchas oportunidades de trabajo aparte. Ok. Sí, es meramente como estudiar, por ejemplo, inglés, ¿no? O sea, de que... ¿Qué estudias? No estás estudiando literalmente inglés, güey. Ajá, sí. Pero es como que determina... Aparte, siento yo que el estudiar letras determina una persistencia y un enfoque y un entendimiento. O sea, demuestra un entendimiento mucho más conciso de la literatura y del entendimiento de las letras, güey. Sí, o sea, como que es más general. Como los que estudian filosofía, que muchas empresas los contratan a esos güeyes porque tienen conocimiento de todos los campos, ¿sabes? O sea, la filosofía se abre hasta la física, ¿me entiendes? Órale. Porque por eso los contratan muchas empresas, porque tienen conocimiento... O sea, no a fondo, pero tienen conocimiento de todo como por encima, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y, o sea, a mí me gustan mucho ese tipo de carreras porque te abren más oportunidades y más campo laboral. ¿Tú por qué decidiste estudiar letras? ¿Cómo fue el que dijiste? O sea, esta madre... No, es una historia muy amplia, pero... Haz de cuenta que a los 14... No, a los... ¿A qué edad tienes cuando estás en cuarto? ¿De primaria? Ajá, como 10, ¿no? Como... Sí, 11, 10 años. Como 10. Me acuerdo que una maestra... Como que... No sé si nos tenía planeado una clase para ese día o así, pero... Nos dio una clase donde llevó un libro. Me acuerdo mucho del libro que se llama Sangre de Campeón. Ok. Es un libro... Ah, claro. Tiene un corazón en la portada, güey. Sí, se llama Cuau... Cuauhtémoc algo, el escritor. Sí, claro. Tiene un corazón y una medalla. Nos le dieron a todos en la primaria, creo, güey. Sí, sí, sí. Entonces la maestra nos lo leía clase con clase. Nos leía como media hora ese libro, pero o sea, en voz alta, ¿sabes? O sea, ella leyendo y nosotros pues nomás escuchábamos ahí sentados. Entonces, este, hubo un día, güey, en que la maestra no... Este... Como que dijo, este día no vamos a leer y ya nomás faltaba un día para que se acabara la historia, ¿sabes? Para el final. Sí. Entonces, yo dije, no mames, tengo que saber la historia, güey. Y me acuerdo que ese día saliendo de la escuela, como no lo leímos, fui yo... Le dije a mi mamá, no, tengo que comprarlo porque ya quiero saber el final. No mames. Entonces, fui al... Creo que fui al Sanborns, güey. Lo compré y ahí... Pero estaba haciendo 30 pesos, ¿no? 100 pesos. Sí, algo así. Que era el más básico, sí. Sí, aparte en este tiempo creo que eran más baratos y así. Pero lo compré y lo terminé ese día. Y hasta la siguiente semana ya le dije a la maestra, pues yo ya lo terminé. Y desde ese día, güey, no sé qué pasó que yo seguí comprando, comprando libros, güey. Hasta que... Comprando libros, pero para esa edad eran libros, pues, infantiles, ¿sabes? De los que tienen imágenes. Por supuesto. Los del diario de Greg, así. Y hasta que cumplí 14 años, me acuerdo, compré un primer libro ya como una novela en condiciones, ¿me entiendes? Que fue el de It, de Stephen King. Ok. El de... Pues el del payaso, creo que todos lo conocen. Sí, sí, sí. Bueno, la película... El pinche payaso que asusta a todo mundo, güey. Ajá. Me compré ese libro, güey. Y no mames, fue un viajesote ese libro. Y hasta la fecha es mi libro favorito. Órale. No lo considero el mejor, pero sí es el que más me ha marcado a mí. De hecho, tengo un tatuaje de ese libro. Porque para mí representó muy cabrón lo que es el valor de la amistad, güey. De hecho, en la película también se puede apreciar un poco como quisieron plasmar eso. Pero en el libro es todavía más profundo como literal toda la historia gira en torno a la amistad, ¿me entiendes? Entonces, para mí ese tatuaje fue como un simbolismo de mis amigos, ¿sabes? Mi amistad y pues lo que significó ese libro para mí. Y desde ahí pues ya seguí comprando y comprando libros y decidí que pues esto era lo que más me apasionaba, güey. Guau, güey. Es que al final de cuentas siento yo que las decisiones más trascendentales de nuestra vida, como la carrera, con quién te casas, dónde eliges vivir y eso, tienen una historia... Bueno, no deberían, ¿verdad? Cada quien decide qué pedo. Pero suelen tenerlo. Suelen tener una historia con un trasfondo muy grande. Y aunque no sea tan grande el trasfondo, significa mucho para muchas personas. Sí, es significativo al final de cuentas. Claro, güey. Exactamente. Aunque pueda parecer banal o así. O sea, para la persona que lo vive es muy significativo. Sí, güey. Tiene que serlo si no por qué lo hiciste. O sea, y no tiene que ser específicamente, como tú dices, grande. Pero, por ejemplo, yo siento yo que en ocasiones todos sabemos la importancia de algo específico en nuestros días. Por ejemplo, en este caso la educación. Ajá. O sea, para nosotros siento yo que, al menos por lo que me cuentas, siempre se plasmó muy constantemente la educación en tu casa. Entonces, a la hora de decidir una carrera, güey, a la hora de decidir qué te vas a dedicar por el resto de tu vida, siento yo que así como mucha gente que nos está viendo es como de, güey, tengo que decidirlo muy, 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 muy bien. Sí, claro. No, sí. O sea, al final yo creo que, no en todos los casos, pero la carrera siempre va muy influenciada de lo que te enseñan en casa, ¿no? Claro. O también de lo que tus papás hicieron. Pero llegan otros casos. Por ejemplo, en mi familia no hay nadie. Escritores ni nada así. Nadie que se dedique al arte, güey. Ah, ok. Al arte en general. Al arte en general. O sea, mi familia es de, pues de cosas muy, ¿cómo decirlo? Como muy de números, ¿me entiendes? Como muy de cosas. Mi mamá estudió administración, mi papá contaduría, ¿me entiendes? O sea, cosas que no tienen nada que ver. Entonces, ahí yo me decidí por esta carrera, no por lo que hacían mis papás, sino por esa experiencia que te digo. Órale. No, güey. Es que sí es muy interesante también porque, como tú dices, hay cosas en el pasado que por mucho que mucha gente diga que no, es que no te influencian en tu, no sé, opinión objetiva en estos casos. Claro que sí lo hacen. O sea, el hecho de que tú nazcas en México hace que tú tengas cierto sesgo a ciertos temas que ya están en el mundo. Que así nacieras en Marruecos, güey. ¿Sabes cómo? Aunque no tengas, aunque digas, no, no. Vas a lo más objetivo posible, pero para tu objetivo es objetivo diferente de la otra persona, güey. Sí, sí, sí. ¿Tú, por ejemplo, qué estudiaste? Yo estudié ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica computacional. Ajá. Y yo estudié ingeniería eléctrica porque es de morro. Tiene que mucho ver también de morro y de este día de la escuela. Pero de morro yo siempre era el cabrón que me pedía, más bien me pedían de que, oye, Fede, ¿sabes qué? Me haces mi cuenta de Facebook. Oye, Fede, porfa, puedes de que arreglarme, mi compu se trabó y la chingada. Ajá, ya era ese, güey. Y luego también aparte, mi papá se compró el iPhone 3. El iPhone 3. Y yo lo veía y decía de que, ¡ah, la madre! ¿Qué pedo con esta cosa, güey? ¿Cómo es que le picas y puedes hacer de que zoom in y zoom out y tomas fotos? Yo me acuerdo que me metí allá a la aplicación de YouTube y decía, güey, ¿cómo puedo ver videos aquí en esta madrecita cuando hace, no sé, güey, tres horas, cuatro horas la está viendo en mi computador? Otra, ¿sabes? Con la de dinosaurio, güey. Sí, sí, sí. No, o sea, siempre te interesó como el tema de la tecnología. Sí, siempre me interesó, güey. La verdad, siempre me interesó. Y aparte también como que la gente lo veía y me hacían participar en decisiones y cosas así. Por ejemplo, también no sé si te pasaba, güey, de morro cuando en la... Pues estabas en la secundaria, en la primaria, lo que sea, y se descomponía el proyector, se descomponía la compu. Sí. Siempre como la maestra normalmente tenía más de 40 años o 30 años, entonces no sabía muy bien cómo manipular. Ah, ok. Y siempre había un niño que iba y de que, ah, yo me jamé, a ver si le puedo mover. Y ahí entrabas tú. Ajá, ahí entraba yo de Fede, de Fede. Y de la primera vez me gané el premio del más tecnológico, güey. ¿Verdad? Sí, sí, sí. De que te gradas de sexto y tienes ese premio, güey. Sí, o sea, yo creo que a mí realmente... O sea, obviamente me influenciaron las decisiones que tomaron mis papás y todo, sobre todo en educación. Pero no me influenciaron a la hora de tomar la decisión de qué voy a estudiar, ¿me entiendes? Ok. Porque yo tenía mucho esta mentalidad de... De todo o nada, ¿sabes? De... Voy a apostarle todo a esta madre y si no sale... O sea, es un arma de doble filo porque si sale bien, pues ya vivo de lo que me gusta. Sí. Pero si no sale bien, me voy a quedar... Porque sabemos que en las carreras de arte a veces es como muy endeble ese... Claro. O sea, de... De que te vaya bien es muy... Muy como... ¿Cómo decirlo? De doble filo, de doble filo. Sí, sí, sí. Puede ser que no, puede ser que sí. Entonces dije, si no me va bien, me voy a quedar con esto nada más. O sea, no tengo otra carrera que me respalde. Entonces dije, no, pero pues es todo nada, ¿me entiendes? Entonces me voy a ir directo a lo que quiero y pues a esperar que salga bien, ¿me entiendes? Yo estaba en un clip de un podcast, saludos al buen Ian. Estaba en ese clip que decía, güey, es que cuando tienes un plan A, pues debes tener un plan B. Y mucha gente se queda ahí. Sin embargo, hay 25 letras de la decedario, güey. O sea, debes tener un plan C, D, E, F, G, H, I, J, K. O sea, de que hasta el Z. Y aún así yo le agregaría ahí que aunque tengas un plan Z, empiece a agarrarle números, güey. Porque, o sea, yo siento yo que en muchas ocasiones tenemos cierto objetivo, ¿no? O sea, tener un objetivo macro. En esta ocasión, por ejemplo, puede ser, ok, yo quiero influenciar gente. Que puede derivarse a, puedo subir libros para influenciar gente. Puedo volverme influencer, puedo volverme político, puedo obtener un podcast, etc. Sin embargo, el objetivo no cambia. Está el objetivo de ser influyente y de ayudar a las personas. Entonces hay muchos caminos, güey. Está el plan A, el plan B, el plan C, el plan Z. Entonces como que siento yo que todos en orden para tener como, Que un, una, un plan tenemos que tener más o menos visualizada la meta, güey. O sea, en esos casos, ajá. Sí, y también puede cambiar. Es que hay mucha gente que como que no se visualiza en otra meta, ¿sabes? O sea, como que quieren una meta que es la que quieren de su vida, su sueño. Pero como que se ven en otra meta y a lo mejor no les late tanto como la primera meta. Entonces para mucha gente es como difícil abrirse a varias metas. A mí me costó mucho. Por ejemplo, yo tengo lo de la música y tengo lo de los libros aparte, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo esas dos metas y si una no se cumple pero cumple la otra, para mí está perfecto. Pero yo sé que hay gente que le cuesta, por ejemplo, sobre todo la gente que se enfoca mucho en el dinero. Es como que no me importa cuál sea el camino. Yo quiero que mi meta sea, pues, tener dinero y que mi familia viva bien, ¿sabes? Pero eso es muy difícil porque no es cuantificable, ¿no? O sea, como que el dinero. O sea, ¿cuánto es mucho dinero? Por ejemplo, para ti, ¿cuánto es vivir bien? ¿Cuánto tú dirías? Ya tanto al mes. O sea, ¿un número? Un número, por ejemplo, en pesos. ¿Cuánto crees que tú sería ganar bien? Pues arriba de 50. 50 mil pesos al mes. Yo creo que arriba con eso te va para hacer... Pues eres clase media, ¿no? Sí. O sea, ya media alta tirándole. Arriba, o sea, con las estadísticas, arriba de 30 mil pesos eres clase alta en México. Ah, ok. Pero como que con una familia, o sea, pues ya se divergen los gastos, ¿no? O sea, obviamente no eres tú solo, güey. Eres el mini Chris que también quiere ir a la escuela de la chica. Sí, sí. Y 50 mil pesos al mes para un cabrón. O sea, toda madre. Pero para una familia de cinco, pues ya está más difícil, ¿no? Sí, no. Yo hablo de teniendo familia. ¿Teniendo familia? Si fuera para mí solo, pues yo creo que arriba de los 30 está bien. O sea, me da para ciertos lujos de vez en cuando. Y pues para mantenerme. Claro. Y para hacer lo que me gusta sobre todo. Que después también se necesita dinero para todo. Pero sí, ya teniendo familia cambia mucho. Cambia mucho la cantidad de dinero. Para ir invirtiendo también. Porque también como que el tiempo libre tiene mucho que ver para ver qué pedo, ¿no? Sí. No, sí, claro. El tiempo libre es la clave para... O sea, no dependiendo de cuánto tengas, sino de cómo lo uses. Ok. O sea, el tiempo libre para mí es lo que va a definir... O sea, el cómo uses tu tiempo libre es lo que va a definir hacia qué camino te vas a dirigir. Ok. Mi Cris, bueno, güey. Como tú sabes, aquí te hablamos también de tendencia. Entonces, como decís, pasamos a la primera tendencia. Dale, dale. Esta es una tendencia que me gusta bastante, güey. Y quiero estrenar una dinámica contigo. A ver. La primera tendencia es Shea10. Se hizo tendencia en Twitter. Porque una rapera... Me la escuché. No sé si es Sawiri o una morra, güey, que estaba, al parecer, en lo que decían, estaba muy guapa. Y mucha gente esperaba que, porque está muy guapa, iba a tener mucho éxito, como muchas raperas que han tenido. O mucha gente que hace arte, que deriva su belleza o su influencia en redes sociales y la deriva a música. Y van a decir, ah, no mames, pues va a pegar. ¿Sabes cómo? Porque nada más es porque es famosa, güey. Sin embargo, muchos reportes dicen que no fue tan exitoso su lanzamiento de su disco, de su música. Ok. Y eso fue una sorpresa, güey. O sea, como que para mucha gente es de... Güey, pues ahí tiene mucho que ver la influencia que tienes y no tanto la atención. Porque hay gente que tiene atención, más no tiene belleza, güey. Sí, sí, sí. Perdóname, que tiene atención, más no tiene influencia. Entonces te quiero preguntar, güey. En estos casos, ¿tú qué prefieres? O sea, que tener atención. O qué opinas de las personas que tienen atención y no tienen influencia. O sea, tú, ¿qué es lo que buscas con tu carrera, por ejemplo? Ah, sobre todo en la música. Ahí es un tema interesante. Porque sí hay muchas veces que tu imagen propia te hace todo el marketing de tu propia carrera. Pero hay gente que no, por ejemplo. Y sobre todo se da mucho en el género que yo hago, que es rap. Que, pues tú los ves a los güeyes y su imagen es el güey más normal del mundo, güey. O sea, sobre todo a las güeyes que yo escucho son los güeyes que tú ves en la calle y ni se te cruza por la cabeza que es un artista, ¿sabes? Exacto, güey. Y sobre todo, hace poco fui a un concierto de rap en Monterrey. Y güey, tú veías a la gente que escuchaba esa música y que muchos de ellos la hacían porque platiqué con muchos de ellos. Güey, una camisa negra, pantalón negro y tenis blancos, güey. ¿Sabes? Y una gorra, güey. Y tú dices, güey, muchos de ellos hacen rolas bien vergas y ni se te cruzaría por la cabeza si los ves en la calle que son artistas, ¿me entiendes? Porque muchos tienen la imagen del artista a cadenas o, pues no sé, muy extravagantes, pues. Pero también se ha cambiado el asterix de la persona promedio por mismo de estas personas, ¿no? O sea, siento yo que la onda esta del reggaetón, del hip hop, normalizó el hecho de tener prendas wangas, el hecho de tener prendas de streetwear, el hecho de tener como que los kicks. Y eso hiper exagera ahora a los raperos porque dicen, güey, ahora todos se visten como yo, pues ¿cómo lo voy a hacer para salir adelante? Y muchos de ellos, al contrario, güey, lo hacen como, ok, voy a resimplificar para no verme como los demás raperos y reggaetoneros, güey. No, pero si tú te metes al pop, perdón, ¿qué ibas a decir? No, 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 ya es todo. Si te metes al pop, en el pop creo que es un género que al ser muy comercial, y no lo digo de mala manera, o sea, comercial no es malo. Sí, claro. Al meterte en ese género sí es una parte importante de su imagen, la verdad. Sí. Diría que hasta un 50%, o sea, la música es 50% y la imagen es otro 50%, en ese género en específico. Claro. Este, pero sí es, o sea, pero eso es lo que te digo, o sea, mucha gente es muy buena en marketing y sabe cómo modificar su imagen para que le favorezca a su música, ¿me entiendes? Y aparte está la parte pop de todos los géneros, o sea, siento yo que todos los géneros tienen su parte comercial. Y el hecho de que, como tú perfectamente lo dices, tengan una buena imagen, eso influencia a los demás para, por ejemplo, güey, para, no sé, copiarle a ese artista o ese específico proyecto, para copiarlo a su marca y ser más potente, por ejemplo, güey, el hecho de Bad Bunny, ahora que sí, empezó como trapero y luego se fue más como la onda popular del trap y del reggaetón, pero ahora se super expandió a muchos géneros y que se volvió pop, o sea, aunque él haga ska, lo que él haga es pop, porque al final de cuentas es parte del mainstream. De hecho, no sé si lo conozcas, es un rapero que se llama Cancerbero, supongo que sí. Claro, claro. Dijo en una entrevista que yo nunca, él dijo en la entrevista, no lo estoy citando textualmente, pero es lo que me acuerdo. Luego sí dijo Cancerbero, güey. Este, dijo, yo no hice nada para que mi música se volviera comercial, este, o sea, yo nunca payé una payola, yo nunca le di dinero a nadie para que me promocionara, pero quiera o no, me guste o no, mi música ahora es comercial porque la escucha mucha gente. Exacto, güey. Entonces, creo que a eso te refieres, ¿no? Sí, el comercial cambia, o sea, al final de cuentas tú no decides qué se hace comercial y qué es popular. El pop yo no lo tengo como un género, yo lo tengo como que más como una rama de todos los géneros que pueden hacer. O sea, ¿qué es lo que más suena hoy en día? El reggaetón se ha considerado pop, o sea, es lo que más... Sí, ya se volvió. Tú escuchas muchos comerciales de la NFL, de Rappi, de la Coca-Cola y tienen un dembow de fondo. Con eso, güey. ¿Por qué, güey? O sea, porque el reggaetón, el Tumpa Tumpa ahora es lo mainstream. ¿Ves la rola de la FIFA, güey? La de Tuka Tuka, Tuki Tuki, no sé cómo se llama la rola, güey. Sí, la escuché, vi que estaba J Balvin, ¿no? ¿O quién es? Maluma está. Maluma, Nicki Minaj y un artista árabe, si no me equivoco. Y hay un dembow de fondo, güey. O sea, un como... Tumpa, tumpa, tum... Porque eso es lo comercial y lo que todo el mundo escucha, güey. Sí, el latino se volvió impotente, ¿verdad? O sea, la música latina... Bueno, no la música latina, pero ese género en específico que venía de Puerto Rico... No mames, o sea, ahorita es otro pedo, güey. Nunca... Creo que nunca había visto así... Por ejemplo, Bad Bunny, lo que hizo con los conciertos es que se vendían... O sea, boletos de 800 dólares y venderlos en un día, güey. No mames, eso está cabronsísimo. Es que aparte lo que es curioso de un artista como el Bad Bunny es lo grande y lo rápido que creció, ¿no? O sea, porque en seis años, en cinco años, creció a una escala inimaginable por un artista latino. Y lo que más a mí me da como que orgullo y curiosidad es decir, güey, está cantando en español. O sea, entonces lo que transmite muchas veces en el género urbano es más como que la energía, el delivery y aparte el beat. O sea, como que en muchas ocasiones hay videos de gente súper viral de un güey que se llama Louis Strackers. No sé si lo has visto. No, no lo he visto. Que reacciona a videos, güey. Bueno, ya no reacciona, pero solía reaccionar. Y el cabrón... Su video más viral es un video como de cuatro o cinco millones de vistas reaccionando a la canción de René de reciente. Y él es inglés, güey. Y él no entiende español. Pero como que... Digo, también qué tan actúa está el pinche... O sea, pero lo que... Como el cabrón sentía cómo estaba la pinche emoción de René y las lágrimas y el video ayuda mucho. Y como que siento que en esas ocasiones, cuando tú ves un concierto de soldados de Bad Bunny en Dinamarca, no es porque sean muchos latinos. Pero una parte sí, pero es más por la música y por todo lo que conglomora el Bad Bunny, güey. Es que eso fue cuando yo empecé... Yo lo escuché... Bueno, no que lo escuchara, pero claro que, por ejemplo, en 2017 cuando estaba... Yo no, yo estaba en tercero de secundaria en ese año e ibas a una fiesta y escuchabas a Bad Bunny, güey. Y en ese tiempo no era mucho... O sea, no era tan mainstream como ahorita. Pero cuando a mí me empezó a sacar de pedo fue cuando... Primero cuando hizo la rola con Drake, la de mía. Con Roland. Y luego cuando vi que ya en Estados Unidos era top chart. O sea, que en Billboard, en el primero, ¿me entiendes? En Estados Unidos, arriba de artistas que tú veías siempre en lo más arriba. Y yo decía, no mames, ¿cómo en Estados Unidos están escuchando algo en español? Y Oli está arriba de los que tienen aquí, que son gente muy cabrona. Dije, este güey está haciendo otra cosa. ¿Me entiendes? Otra cosa que no se había... A nivel de marketing, ¿eh? Claro. A nivel de música es muy debatible porque es opinión de cada quien. Sí, sí, cada quien. Pero a nivel de marketing, yo reconocí, este güey está haciendo otra cosa que no se había hecho antes. Quien sabe cómo le está haciendo. Porque tampoco es un güey que digas, güey, pues su imagen en... O sea, sí influye mucho, pero... Pero hay muchos güeyes con rastas y bigotes. No es como que tenga, no sé, güey, vitiligo y sea un güey muy único que no puedas copiar esa imagen, güey. Entonces, yo decía, cuando veía eso, yo decía, este güey está haciendo algo que... Pues que no nos ha prendido el foco qué está haciendo, ¿sabes? Subconscientemente. Sí, a nivel de marketing, algo tiene. Claro. Sí, exactamente. Y aparte, lo que tú dices es muy cierto. Y siento yo que hoy en día todo el género urbano, llámese rap, llámese reggaetón, llámese trap, todo el género urbano se ha popularizado tanto que hoy en día esa es la norma. O sea, de que ya antes, ese es el pop. Y aparte, tipo, el día de hoy sí saca, no sé, güey, un trap farruco. Es como, esperas que farruco saque un trap, o saque un reggaetón, o saque una canción de electrónica. Cuando de la nada sí saca un trap morad, güey. Ajá. Te super sacas de onda porque también va con la esencia de... O sea, aún así que existe esa norma, existen estos outliers de diferentes géneros. Sí. Que en este caso, la verdad, en el mundo, pues, ¿cómo lo podría llamar? En el mundo mainstream latino, que no sea mexicano. O sea, como que el rap también no está muy hegemonizado en esa onda, ¿no? También tiene mucho que ver. No, el rap en español está en pañales, güey, te lo digo. Y hay muy buena música de rap en español. Increíble. Pero a nivel de cultura o de, ¿cómo decirlo? Como de industria, está en pañales. A comparación de Estados Unidos. Claro, güey. Este, y te iba a decir algo de lo de Bad Bunny. Este, ah, es como cuando Pablo Londra sacó... Que ya ves que duró un chingo sin sacar música. Sí. Y luego regresó, que regresó. Y todos esperábamos de que un hitsazo de reggaetón y así. Y regresó con la de Plana, que es una rola de rock. Sí, güey. O sea, te sacas de pedo completamente. Y al final, pues, supongo que le funcionó en visitas. Supongo que le fue bien. La verdad, no me fijé. Pero... Sí, sí le fue bien. O sea, pero la teoría que tengo con Pablo Londra... Es decir, güey, yo voy a volver que, en mi opinión, güey, Pablo Londra y así específicamente otras dos, otras personas, incluidas ahí Daniel Ocean y en su momento Bad Bunny. Y obviamente los, pues, los más... No los grandes de ese momento, como por ejemplo Maluma y Jalvin. Sino, en mi opinión, por ejemplo, Pablo Londra y Daniel Ocean. Fueron los que hicieron fresa el reggaetón. Sí. Y como que el dembousito. Porque si tú te fijabas, güey, en el 2016, 17, hasta 18, había momentos en los cuales las morras fresas pedían el antro a Pablo Londra y a Daniel Ocean, güey. O sea, pedíanme Rehuso, pedían la de Tal Vez, pedían la de Anieva. Y esas eran las rolas mainstream que, de hecho, Pablo Londra, si no me equivoco, fue el primer artista latino en pegar una canción en el top 5 o top 4 de Spotify de Billboard solo, güey. O sea, de que en español. Entonces, como que tienes esta idea de que esos cabrones fueron estableciendo los cimientos para como que tener un sonido un poco más... No sé. Es por la voz. Es por la voz. Tienen una cierta voz. Exacto. Pues tienen una voz pop, pero en unos ritmos muy, pues, de reggaetón, ¿sabes? Y aparte no son tan marcados como son. Por ejemplo, güey, a veces las personas no se identifican con la jerga puertorriqueña, la jerga colombiana que hablan los artistas. Pero si te fijas en el lenguaje que tienen Daniel Ocean y Pablo Londra, es muy general. Como que están muy bien entrenados. No sé si así hablan en sus ciudades, pero Pablo Londra no habla de que yo voy a ir a la chave. O sea, es como no habla así con el sh. ¿Y tú crees que eso es premeditado? O sea, es intencionado que alguien en la producción le diga, güey, no vayas a decir estas palabras porque queremos que sea universal tu música. Pero es que siento yo que, aunque le pueden haber dicho así, a veces eso es lo que te pega, güey. O sea, hoy en día la jerga puertorriqueña es la que hace que Bad Bunny sea mucho más reconocible en todo el mundo, güey. La jerga, por ejemplo, de Fade, del Fercho, güey, es de que digan chimba, que digan mor, que digan todos estos que dicen los colombianos, hace que sea mucho más. Y eso es lo que yo le debato mucho a mis amigos que también escuchan reggaetón, hacen música. Es que también la escena de la música mexicana se está derivando y se está copiando por lo que tú ves que pegan los artistas de rap, de reggaetón, de trap, lo que sea, de otras partes del mundo. Sin embargo, siento yo que si le ponemos, no sé, ciertas palabras como las utilizamos día con día, güey. O sea, es raro que no veas artistas como Panrojera MX, que veas a Larius, que ves a estos güeyes que son raperos, que esos güeyes sí utilizan la palabra, güey, sí utilizan la palabra, no sé, güey, chinga, todas estas palabras que son más mexicanas. Pero tú vas con los, no sé, los que están empezando, que son mucho más jóvenes que tú y que yo, no sé, 15, 10 años, y muchos intentan emular lo que dicen los traperos puertorriqueños y colombianos porque bien que es lo que pega, güey. Entonces, es como que digo, ¿por qué la escena mexicana de música urbana intenta copiar, güey, a los raperos colombianos y puertorriqueños? Si, por ejemplo, el ejemplo de Chile, güey. O sea, Chile ahorita está pegadísimo con todos los artistas. ¿En qué género? En reggaetón y en trap y en muchas mamadas. Polima West Coast, está Pailita, o sea, AK420. ¿Has escuchado? O sea, muchos que vienen de la escena de rap y lo pegaron con su jerga, güey. O sea, ¿por qué en México no? Pues es que el hecho de usar la jerga creo que lo hace más orgánico. Porque es como que, pues, te está hablando con palabras que escuchas día a día, ¿me entiendes? Y eso que decías, por ejemplo, el ejemplo de Jera, de Darius, todos ellos, creo que ese es el... o sea, no tiene nada que ver, pero creo que ese es el pop del rap. Sí, 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 eso es lo más pop del rap. Ellos son el pop del rap porque hay muchas ramas del mismo género. Pero sí, o sea, yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, como que deberíamos hacerlo más orgánico. Sí. ¿Me entiendes? O sea, no hacerlo tan robótico de hablar tan diplomático. Y te lo dice alguien que en sus canciones, o sea, no es que no diga malas palabras. De hecho, digo bastantes, pero... No, pero tú usas palabras muy rebuscadas, güey. La verdad, eso está padre de que sean muy correctas, pero que a la vez tengan... Siento yo que eso hace que sea más específica la palabra que estás utilizando porque quieres expresar un sentimiento específico. Ajá, a eso me refiero. O sea, que sea como conciso lo que quieres decir, pero a la vez lo hagas orgánico, ¿me entiendes? Como con términos coloquiales, ¿me entiendes? O sea, al final el mejor arte es el arte simple, ¿me entiendes? Yo escuché una frase, no me acuerdo en dónde la escuché, que decía que los artistas... No, los intelectuales hacían lo simple complejo. Y los artistas hacen lo complejo simple. Exactamente. Sí, es que muchas veces tú intentas preguntarle a ciertas personas de que, ok, güey, ¿por qué escuchas ese tipo de música urbana o pop o lo que sea? Si no tiene trasfondo, si no tiene... Porque muchos pueden argumentar que hay muchas canciones del género urbano en general que no tienen ese trasfondo en la letra o lo que sea. Sí. Pero en muchas ocasiones tu mente es tan compleja en muchos aspectos que lo que quieres derivar con... Más bien, que lo que quieres hacer con el arte, con la música, con los libros, es reírte. O sea, o escucharlas y bailar, o escucharlas y nada más tenerlas. Y en muchas ocasiones que hay personas que quieren escuchar música para tener como que un escaparate de pensar y de que un mensaje político, un mensaje de trasfondo. Y hay ocasiones en las cuales no. Y ahí es donde tú, volviendo al punto de la basboni, pues güey, no hay mal ni bien respuesta. Sí, no. Nada más es lo que le gustan a las personas. Es que es para cada momento, ¿me entiendes? Es como cuando a mí me preguntan, ¿tienes una canción favorita? Güey, pues depende de qué momento. Pregunta de mañana, te va a hacer una rola diferente. Sí, sí, sí. O sea, la música es de momentos. Yo ahorita te puedo escuchar un trap y porque estamos acá normal, acá... O sea, si estuviéramos pisteando en un chan así, pues ponte un trap o un reggaetón. Sí. Pero si yo estoy solo manejando o en mi casa, pues mejor me pongo la música que a mí más me gusta, que es el rap. Y me pongo a analizar las letras cuando tengo tiempo. Pero si estoy con amigos, no voy a poner a mis amigos a escuchar una letra. Oye, shh, cállate, escucha esa barra. Sí, sí, sí. O sea, estamos desempedando, güey. Es como que cálmate un vergo. Claro, claro. Pon algo que se pueda escuchar de fondo. Sí. Entonces, sí. La música, creo yo, a mi perspectiva de cómo la veo, es de momentos. Sin importar la complejidad de la teoría musical y lo que quieras, que también es importante. Pero por más teoría musical que tengas, si no complaces el momento en que están, no te van a escuchar. Exactamente, güey. Aparte también el hecho de que en gustos se rompen géneros y nunca hay una respuesta correcta. Y el arte es tan subjetivo y te hace sentir esas cosas diferentes que pues no lo puedes cambiar. Oye, güey. Volviendo a la tendencia. Sí. Se llama Shia Ten y me recordó, me recordó, me recordó mucho, güey, los TikToks y los videos que se hacían hace unos cuantos meses que decían, oye, es un tal, pero hace esto, ¿qué calificación la tienes? Entonces, güey, tengo una serie aquí de calificaciones y de números. ¿Pero qué están calificando? Eh, por ejemplo, son los ejemplos que dicen de que es un 10, pero hace esto, esta morra, ¿cuánto es ahora? Entonces, tengo varios aquí para preguntarte a ver qué es lo que opinas al respecto. Nada más opones la dinámica, es un 10, pero, y vamos a empezar contigo. Ok, a ver. Esta morra es guapa, es buena onda, te cae bien. Es un 9. Un 9. En general, ¿no? O sea, la verdad no es como que la belleza en general sea, puede ser que sea toda madre, pero esté medio fea o lo que sea. Ok. No te cae bien, pero pues, en general es un 9. Le vamos a dejar el 9. El 9, pero tiene, es un 9, pero tiene muy mala higiene. ¿Cuánto le das? Ah, un 3, güey. 3, es muy importante. Yo sí diría que depende qué mala higiene. Sí, o sea, si se nota la mala higiene, sí es un 3. Pero si, por ejemplo, lo sabes esconder. Ok, deal breakers para ti. Si no se lava la boca y huele feo, deal breaker, ¿no? Ah, sí, es el 3. Sin duda, ahí está el 3. Pero, por ejemplo, si no, no sé, tiene mucho vello, ¿a ti te importa eso? Eh, depende en... ¿Dónde? Ajá, también. Y depende, por ejemplo, si está... Es que no sé cómo... Bueno, ahí tal vez no sea tan deal breaker porque realmente es algo que no estás viendo tú en el momento que estás hablando con ella. Claro, claro. ¿Sabes? O sea... Pero, por ejemplo, a mí no me gusta que tenga bigote la persona con la que salgo. Sí, o a eso me refiero. Ahí como que digo, ok, mira, y... O sea, cada quien tiene sus gustos. Ajá. Pero, para mí no, ¿sabes? A eso me refiero. El deal breaker viene cuando... Si estás teniendo una conversación con ella y lo estás notando, ahí creo que es. Pero si es algo que no se nota, pues realmente no es que no te guste, simplemente no te vas a dar cuenta. Ok, sí, exactamente. Es un 8, pero graba todo. Todo. O sea, de que nunca puedes salir con ella en privado, nunca puedes como que tener esto. Porque siempre te está grabando, güey. Un 8, pues... Y lo publica, aparte. Ok. Yo creo que ahí sí puede bajar hasta el 7, 6. Ok, no es tan pedo para ti. Sí, pero porque, por ejemplo, si yo salgo en una primera cita con alguien, a lo mejor esa primera, primera, no quiero que la gente sepa que ya estamos saliendo. Porque la gente se inventa muchas cosas y se interpreta diferente. Entonces, a mí no me gustaría, pero no lo baja tanto como lo que decías de la higiene. Ok. Es un 10, pero siga aferradota con su ex. Ah, no, así lo baja bastante. ¿Sí? ¿Cuánto, cuánto? Como hasta 5, güey. De que tanto sí que... Porque condiciona tu relación a futuro con ella. Sí, condiciona mucho. O sea, yo pienso que tú... O sea, tanto sí que lo menciona contigo en las citas, pero también te da como que estás... O sea, como que siento que es como la imagen del semáforo que está prendido en amarillo, rojo y verde. Porque te da señales de que quiere seguir saliendo contigo. O sea, neta, le gustas, pero no se cae el hocico de su ex. Es que ahí entra la duda de que si te lo está... De que si está saliendo contigo para olvidarse, ¿me entiendes? Entonces, ahí como que tú te sientes como un plato de segunda mesa. Sí, güey. Entonces, ahí es donde yo digo que baja, de verdad. Entonces, un 10, ¿cuánto le bajas? Yo creo que a 6. 6 hasta 5. 5, güey. Porque así es como de que... No mames, cabrón. O sea, ¿cómo sigues hablando de tu ex? Yo ya no quiero escuchar a ese cabrón. Sí, ajá. Sí, hasta 5. Hasta 5. Sí, sí, exactamente. A ver, últimas. Es un 10, pero es súper impuntual. Súper impuntual. A mí es algo que me molesta mucho. Sí, pero de que estás hablando de que media hora, 30 minutos. O sea, media hora, 40 minutos. O sea, impuntual ya basado en verga. Sí, sí. ¿De qué pasa, verga, impuntual, güey? Verga. Yo creo que... ¿Es un 10, dijiste? Sí, es un 10. Está preciosa. Ay, güey. Y es tu mujer ideal, pero pues, no mames, es bien impuntual. No, de todos modos, aunque esté bonita o fea, sí es algo que baja... Es más, si está bonita, está más baja, güey. Porque es como que creo que se está creyendo más mamona. Sí, ¿verdad? Como que porque yo soy bonita, tú me tienes que esperar. ¿Cuánto es lo ideal para llegar... O sea, yo sé que lo ideal es llegar a tiempo, pero... Siempre hay tolerancia. En nuestra tolerancia, tipo, en tu tolerancia, ¿cuánto es... Ah, se pasó verga, digamos, con un doctor? O sea, llegas a la cita del doctor, ¿cuánto es... Me voy de este lugar? Yo creo que a los 20. ¿A los 20 te vas de la oficina? No, no me voy, pero ya empiezo a molestar. ¿De qué va a venir el doctor? Sí, ya pregunto. Ajá. Pero ya, digamos, unos... Ya 40 minutos es como que pues me va a la verga. De que reagéndeme y no me vaya a cobrar nada porque pues este güey se pasó de verga. Exactamente, exactamente. Porque tipo, el otro día estaba en un concierto, güey. Y no salía el artista y no salía y no salía. ¿Quién era? ¿Quién era? Porque creo que vi algo de... El artista era en la feria, güey. Fue de que... ¿Cómo se llama este cabrón? Era un raperillo, güey. Ah, el Guayna. El Guayna. Era un reggaetonero. Era un reggaetonero, sí. Era un reggaetonero en la feria. Sí. Y no salía y no salía el artista y no salía el artista. Y yo decía, güey, a ver. Objetivamente, sabiendo que no va a salir, pensando que no va a salir. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar aquí para... Ok, me voy a ir. ¿Sabes cómo? Porque pagas tu boleto, güey. Sí, es cierto. O sea, que no sale y no sale y no sale. Yo diría que unas dos horas. ¿Unas dos horas? Dos horas. ¿De qué? Verga. De que no vino. Porque si pago un boleto es que me gusta mucho y sí quiero escucharlo en vivo. Exacto. Entonces, sí le daría la tolerancia a las dos horas, pero me iría amputado. O sea... Sí, que se mamó. Y además, eso no está bien porque la gente... La gente, si se termina yendo en tu concierto, se va a ir amputada y es una persona menos que te va a escuchar, ¿me entiendes? Y espérate un tuit, ¿eh? O sea, de que este vato se pasó, verga, y que no llegó exactamente, güey. Sí, yo sí le daría las dos horas. Ok. Con una cita. De que... Ya sea que no puedes pasar por la morra porque anda de otro lado. ¿Tú cuánto esparearías ahí de que te cita a las cinco? ¿Hasta qué hora te vas? Ay, sí soy más estricto y sí me quedo con los veinte, güey. Veinte, ¿verdad? No te creas. Veinte, veinticinco todavía. Veinte mandan mensaje. Veinte mandan mensaje. Ey, ¿qué onda estillando aquí? O sea, de que... Como afirmando, media hora, ya de que chinga. Si me contesta y me da una explicación creíble, no que yo note que se está inventando algo, le digo, ok, la espero más. Pero si se nota que está poniendo excusas, pues ya digo, nada, pues me voy. Mejor mañana nos vemos y no nos vemos. ¿Cuál es la excusa más cabrona que te han dado para negarte una cita? O que... Para negarme una cita. O de que te digan de que, híjole, no puedo, pero pues es que me pasó esto. Una excusa muy cabrona. Es que siempre son... Creo que siempre usan los clichés, ¿no? De tengo mucha tarea o algo así. Pero una así muy especial que me haya pasado, no estoy recordando. Pero sí me han puesto las típicas de tengo mucha tarea o... Ah, tengo que ir a recoger a mi hermano a hacer algo, güey. ¿No te pasa que te ponen de que, güey, esto me hiper mega turro, chavas, no hagan esto, güey. ¿Qué te ponen? Oye, Cris, nos vemos de que a las... quedamos que a las cinco, ¿no? Sí, es a las cinco y tú ya le metes a salir y todo el pedo, güey. Sí. Cuatro y media, mamón. Cuatro y media te ponen... Te candelan. Me vas a matar. Me vas a matar, Cris, perdóname. Sí, sí, sí. Tengo que ir a pasear a mi perro porque había quedado con mi malo. Híjole. No, es peor cuando va subiendo. No mames. Que como que una hora antes te ponen... Ay, vengo en la fila de regreso, pero sí la hago. Sí. Y luego va subiendo el tiempo y va aumentando. No, está, no avanza nada. Sí, güey. Y va aumentando y ya diez minutos antes ya dicen que no. Que todavía te pone de que creo que sí la armo. Tengo una junta como a las cinco, pero a las siete creo que ya salgo. Entonces para las ocho sí estoy bien. Y dices como que, ah, güey. Entonces me está todavía poniendo de que sí se va a poder porque pues algo tiene que hacer. Pero y luego a las media hora antes te cancelan, güey. No, qué caro. No, yo en cuanto me hice en la primera ya empiezo a perder la fe. Digo, no, ya no, hoy no se va a armar. Hoy no se va a armar ni de pedo. Y es más, ya ni siquiera voy a ver lo que hice después. No creo que se arme. Este... Siguiente que hubo una época que me pasaba mucho. Como cuatro de seguidas, güey. Ajá. Y era, y bueno, o sea, no tiene nada que ver teóricamente. Pero cuando canto que voy a salir con la chava. Ajá. De que le platico a alguien, a mi jefa, a quien sea, güey. Termina sin pasar. No se arma. O sea, no se arma, güey. Eso a mí también me pasa muy cabrón. Sí. Como que lo das por hecho, ¿no? Cuando lo platicas. Sí. Como que sientes que ya se completó. Exacto. Pero el pedo es que yo digo de que no, o sea, es que, ah, sí, el domingo voy a salir con Juanita. Ajá. Y digo, ah, pues a toda madre. Y por alguna razón me cancela Juanita, güey. O no se arma. Yo tampoco puedo ir a la chingada, güey. Ya quedas como pendejo. Sí, sí, sí. Que entonces ya no vuelvo a cantar ninguna cita, güey. Sí, no. Y sobre todo porque como que te sientes bien platicando, ¿no? Como que sientes... No bien contigo mismo, sino como que sientes que ya se dio la cita. Exacto. Entonces, pero sí, a mí también me ha pasado que la cantas antes. Y te terminan cancelando antes y quedas como... Este güey nomás está inventando cosas. Sí. No va a salir con nadie. ¿Cuáles son tus deal breakers de que dices esto que haga esto la morra en la primera cita no saldría con ella otra vez? ¿Para ti qué es importante eso? A mí, por ejemplo, no me gusta nada, nada que tú tengas que idearte una conversación. ¿Me entiendes? Porque para mí una conversación es así como esto. O sea, que fluya. ¿Me entiendes? Que vaya a comebacks. ¿Me entiendes? Y a mí no me gusta, por ejemplo, llegar con alguien. También y que tú tengas que estar todo el tiempo aportando algo y que sus respuestas sean secas, güey. ¿Me entiendes? Sí, güey. Aparte entrevista a la chingada. Sí, sí, sí. Que tú tengas que estar pregunta y pregunta. Es como que pues dame... Dame algo, dame carnita o algo. Sí, sí, sí. Ahí yo ya desde que noto eso ya digo, ok, no está mal porque está en su derecho igual y no tiene ganas de platicar. Ahí desde ahí yo digo, ah, ok, ella no quiere salir. Ella no quiere lo que sea. Ya desde ahí lo notas y ya es como que dejo yo de hacer el trail. Que hasta es extraño porque dices, entonces, ¿para qué me aceptaste la cita? O sea, que si estás tan seca o si estás tan poco cooperativa. Para mí, por ejemplo, una es que no se ofrezca pagar. O sea, para mí es un deal breakersote. O sea, que ya asumas de antes que tú vas a pagar. Exactamente. Y puede ser de las dos maneras. O sea, en muchas ocasiones los hombres son los que pagan y en muchas ocasiones las mujeres. Sin embargo, al menos en Torreón es muy común que el güey es el que pague. Sí, aquí también, aquí también. Entonces, como de, güey, que tú le invitas para un café y todavía de que te sientas. Y ella de, ah, este cabrón me va a pichar. De que está de la chingadisísima. ¿Y no te ha pasado que pidan cosas? Que pidan más. De más, güey, sí, sí, sí. De hecho, mi primera cita, la peor primera cita que he tenido, es una morra que dice hiper mega paso verga porque todavía pidió para llevar, güey. No mames. O sea, güey, todavía pidió para llevar, estaba en el Guaraburger, güey. Y me dice, qué verga. Me mandó, le mandó un mensaje a su carnal y le dice, o sea, a su carnalillo de que dónde andas. Y le pongo, ah, aquí ando de cenar, aquí ando de que en el Guaraburger. Y de que, ah, ok, oye, Fede, por favor me agregas de que unos nuggets y no sé qué y la chingada para mi carnal. No solamente no se ofreció para pagar, güey. O sea, de que, ah, ¿cuándo te debo? No, pidió extra. O sea, pidió unos nuggets extra. Eso ya es pasarse de verga. Pasarse de verga. Y pues obviamente tú qué vas a hacer. Pues bueno, voy a comprar las pinches nuggets al niño. Bueno, no es pasarse, es que no sé, porque quizás está mal acostumbrada, puede ser la palabra, de que ha salido con muchos güeyes que pagan así. Claro. O sea, que le pagan sin preguntar nada, ¿sabes? Entonces a lo mejor no es que ella tenga mala intención, sino como que es algo que ya se lo asume. Pero aún así que no sea, que esté acostumbrada el hecho de que, por ejemplo, que yo esté acostumbrado siempre a que mi mamá me lave los platos o que mi papá siempre me lleve a la escuela. Te ofreces. Güey, yo no voy a esperar mudándome a un nuevo lugar o saliendo con alguien que mi esposa me lave los trastes o que mi amigo me lleve a la escuela. O sea, como que yo siento que hay cosas que sí estás acostumbrado, pero ok, desapendejate porque así no es la vida real, güey. Hay un punto, hay una delgada línea donde ya te estás pasando de verga. ¿Cuál ha sido tu peor cita, güey? Mi peor cita. ¿Cita o primera cita, lo que sea? Mi peor cita... De hecho fue, así como lo dices, de la típica morra que graba todo. Ajá. Entonces, esta vez no fue que grabara todo y lo subí. Ah, no, de hecho sí, güey, no, sí. Me pasó que además de que grabara todo y lo subiera a sus historias... Verga, me tomó una foto y la subió a su historia y digo, no está mal, o sea, X. Pero pues es como que lo que te digo, que a mí no me gusta porque la gente se empieza a hacer ideas. Y era una primera cita, era para ver qué pedo. No había nada dicho todavía y además de eso, mandó esa foto a grupos, güey. A grupos que tenía con sus amigas. Entonces, es como que... O sea, no uno, grupos, varios. Grupos, tengo entendido que sí, según lo que me acuerdo. Porque esta cita fue ya tenía... Creo que tenía 17, 18. Ok. ¿Tú o ella? Aquí medio delito, eh. Los dos, los dos. Los dos teníamos 17. ¿18 y 17? No, es que somos de la misma generación. Delito, delito. Sí, éramos la misma generación, entonces teníamos la misma edad. ¿De 7 y 18 ahí están en esa edad? Sí, entonces... No hay delito, gente, no hay delito. No, 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 jamás. Hasta la fecha. Entonces, lo mandó a grupos y pues de voladas sus amigas empezaron a... Y muchas de sus amigas se llevaban con mis compas. Entonces, mis compas me empezaron a decir... Ah, que ya andas enamorado y la verga y yo... No, güey, estamos en las salitas a las 5 por primera vez. Llevamos hablando un mes y es la primera vez que salimos y ya te andas haciendo ideas que ando enamorado. Yo creo que esa... O sea, no me molestó. Digo, no que por eso se le hice pedo, pero... Pero sí, sí molesta, güey. Si no vuelvas a salir con esa morra porque va a andar subiendo todo, güey. Sí, sí. Y además porque la gente piensa que ya ando ya de novio con ella, güey. ¿Me entiendes? Cuando acabamos de salir, es la primera vez que nos vemos. Sí, se hacen ideas que no. La gente es bien maldita, güey. Sí. Exactamente. Oye, mi Cris, pasamos de la primera tendencia, güey. Ahora me encantaría que nos platicaras ahora de tu proyecto musical, güey. Es lo que realmente he conocido más de ti. Ok. Más adelante me gustaría platicar de tu... Porque tengo entendido que también tienes escrito un libro, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sin publicar, pero... Sin publicar, pero... O sea, no lo he publicado. Pero está escrito, güey. Ajá. Entonces, primero que nada, quiero que nos cuentes acerca de Cartem, este alter ego que tienes, güey. Cuéntanos cómo empezaste con la música y qué te inspiró y toda esa onda, güey. Qué buena palabra para describirlo, pero... Del alter ego. Pero, pues, bueno, ¿por dónde empezar? Yo, este, ¿me puedo extender? Sí. Lo que es tu espacio, hermano. Yo, este, empecé, me acuerdo mucho... Yo, en mi casa, güey, se escuchaba mucho rock toda la vida, güey. Desde que tengo memoria literalmente, güey. O sea, rock y sobre todo rock en español y en inglés también, pero más en español. Entonces, yo crecí siendo muy rockero, güey. Aunque tenía, tenía... O sea, era muy... Pues, sí, el típico niño emo, güey. Y punk y la verga. Hasta tercero de secundaria, yo fui el niño punk. No, no de aspecto, ¿sabes? Porque tú me veías y no era así. Sí, pero sí escuchaba mucho rock y punk. Sí. Y era el típico que decía, no escuches a tu mamá. Tú ponte acá metálica, güey. Órale, eres ese, güey. Era un metalero underground hardcore, güey. Y estuve... Yo me acuerdo que empecé a tocar la guitarra en... Muy niño, güey. Como en primero de secundaria empecé a darle a la guitarra. Y me metí a clases. Luego me cambié al tech. Cuando estuve en el tech, dimos un recital. Y fue la primera vez que yo toqué algo en vivo. O sea, tampoco es como que haya tocado mucho todavía. Pero fue la primera vez que yo estuve haciendo música frente a personas. Entonces, para mí fue algo muy cabrón. Y además, ¿qué sabes? Era algo... Creo que era una grabación. Era algo importante del tech. Entonces, había mucha gente, güey. Entonces, era la primera vez como que me abría eso. Y desde entonces, pues yo siempre quise hacer algo con la música, güey. Nunca tuve claro qué. Pero yo dije, es que esto no hay nada que me mueva más que esto. Y llegaron mis 14 años. Igual que cuando empecé a escribir. Y por mis primos, güey. Porque mis primos me acuerdo... Me acuerdo mucho que yo de niño mis papás trabajaban, güey. Entonces, o sea, trabajaban prácticamente todo el día. Porque mi mamá estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Entonces, yo prácticamente vivía... Entre semana vivía con mi tía. Entonces, pues ahí con mis primos y todo. Mis primos me llevan... Pues casi como 7 años por ahí, güey. Entonces, me acuerdo que una vez mi primo... Yo ya estaba metido en el rock, cabrón. Este, y mi primo una vez me puso una canción de Eminem. Que se llama Toy Soldiers. No sé si la conozcas. Me puso dos canciones. Se llama Toy Soldiers y otra que se llama Not Afraid. Not Afraid de Eminem. I'm Not Afraid, sí. Sí. Y dije, guau, ¿qué es esto, güey? Porque en ese tiempo no sabía inglés. Ok. Y dije, ¿qué es esto, güey? No sé qué es esto, pero lo está diciendo con una... Con unos huevos. Con una actitud, unos huevos. Que dije, ¿qué es esta música? Y le dije, ¿qué es esto, güey? Me dice, no, pues es rap. O sea, esto se escucha... Porque era muy popular. Era más popular que el rock seguramente en este tiempo. Y dije, pues, güey, enséñame más música de esto. Y en ese tiempo tenían los Sony Ericsson, güey. ¿Sabes qué, güey? Ahí guardabas música de mi mamá. Que la mandabas al infrarrojo, ¿no? De que, oye, güey, ¿qué rola es esa? O pásame ese ringtone en el infrarrojo en el Sony Ericsson. Sí, sí. Y que la pasabas por Ares en la computadora, güey. La pirateabas la rola y te la pasabas al Sony Ericsson. Güey, ¿qué decías? De que, no mames, la rola del mundial, cabrón. ¿Cómo le va a hacer? No, Ares. Y luego Shakira. Y luego buscabas y veías Shakira en vez de ese un 5. Y luego había Shakira 2010. O sea, decías, güey, ¿cuál va a tener virus y cuál no va a tener virus, güey? Sí, pues, me lo voy a jugar. Y te la guardabas en el Sony Ericsson. Entonces, así yo me acuerdo que le dije a mi tía, este, quiero un celular como el de mis primos. Y al final creo que, no sé quién me lo terminó comprando, si mis papás o mi tía, pero me regalaron uno. Para piratear música. Un Sony Ericsson para, porque yo estaba, estaba embolado con el que quería escuchar mi música. Sí. Entonces, me compré en el celular, guardé toda la música que me decían mis primos y me compré unos audífonos de los deluxe, güey, de los de cable. Sí, güey. Entonces, cuando yo iba a la tienda, siempre que me mandaba mi tía a la tienda, yo ponía mis rolas de rap caminando, güey. Y me sentía la mera verga, güey, ¿sabes? O sea, porque el rap es muy así, güey. Es muy... De hecho, en una canción lo digo, de que el rap es la... Era la... El rap es la máxima expresión para sentirte como no estás. Ok. O sea, porque a mí me hacía sentir la mera verga, pero en realidad era un niño, güey. ¿Me entiendes? Pero cuando yo escuchaba esa música caminando, me sentía acá el amo del condado, güey. Entonces... El padrote del bloque. Sí, sí. Así, güey. Y desde entonces me acuerdo mucho caminar con mi Sony Ericsson, güey, y mis audífonos escuchando rap, güey. Es que el rap te inspira mucho como que empoderamiento. Como de que... O sea, no sentirte mejor que... O sea, sí, entre comillas, pero en ese momento es como de que no, yo he hecho esto y esto y esto y esto. Sí. Y en muchas ocasiones, güey, tú lo puedes transportar. Y no sé si te pasa también con las películas. De que tú sales del cine y dices, güey, yo soy Black Adam y vuelas y la verga. Y de que soy Spider-Man y estás de que... O sea, sí pasa, güey. Y me acuerdo mucho de eso que dices, güey. O sea, de... Pues de que a mí esa música me levantaba, ¿sabes? O sea, de que yo siempre fui de rock y siempre tuve, pues, este tipo de música muy arraigada a mí. Pero cuando descubrí el rap fue como un punto muy cabrón en mi vida. Y después, un poquito ya más grande, tipo unos 16 años, me di cuenta que dije, güey, toda la vida he querido hacer música. No he encontrado el cómo de la plataforma o el cómo expresarla. Y me di cuenta, güey, pues es que el rap es perfecto para mí. Porque es... Puedes escribir... Puedes desarrollar la escritura, que es lo que a mí también me mamaba, en la música, ¿me entiendes? Entonces, es como juntar mis dos pasiones en una, ¿me entiendes? Porque al final el rock sigue... Termina siendo más instrumental, ¿me entiendes? O sea, no es tanto de letra. Y tú más gente y más lana, güey. Ajá. El rap es pura letra, güey. Entonces, yo dije, güey, aquí es como juntar las dos cosas que más me maman en un género musical. Entonces, ahí fue cuando dije, pues, voy a empezar a escribir canciones. Y empecé a escribir canciones. Este... Yo ya hacía freestyle desde antes porque me gustaba el rap. Pero nunca... Pero yo lo que quería era hacer música, no improvisar. Y, de hecho, llegué a ir a muchas competencias de freestyle, güey. En Juárez, güey. Hay varios videos ahí en YouTube perdidos donde me ir compitiendo en... Ahí me los mandas, güey, para ponerlos aquí la raza para que vean qué pedo, güey. No, no, era muy malo, güey. Era muy malo. Y... No te quedas... No, la neta sí era bueno. Pues si rompías, pues sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí tenía... O sea, tenía buen vocablo, la verdad. O sea, sí le armaba, pero tampoco era de los vergas, ¿sabes? O sea, había más vergas aquí. Y es diferente también el aspecto del freestyle a la música. O sea, siento yo que existen millones y millones de freestylers que no dan un puto pepino para sacar rolas, güey. Ajá. Porque también no solamente el músico es músico, sino al principio eres tu propio manager, tu propio liricista, tu propio manejador de redes sociales. Hay muchos aspectos que tienen que ver con eso, güey. Sí, y además sobre todo lo que a mí me pasó es que empecé, este, haciendo música y yo decía, el beat, ponme el beat que quieras. Entonces, yo lo que me importa es que la gente se quede con lo que estoy escribiendo. Ok. Pero luego ya empiezas a evolucionar, güey. Y te das cuenta que no, güey, que la parte musical, al final estás haciendo un género musical. Tienes que sonar bien. No importa lo que estés diciendo. O sea, sí importa, obviamente. Pero tienes que sonar bien, ¿sabes? No puedes sonar como un puto robot hablando lo que escribes. Sí, y tiene que tener flow y cambios de ritmo. Sí, sí, sí. Pero eso lo vas entendiendo después de que vas grabando, güey. Exactamente. O sea, escuchas tu rola y dices, ah, chinga, ¿por qué yo no sueno como el Eminem? Ajá. Ah, pues porque el Eminem hizo esto y dices, ah, ok, pum, me comentas, güey. Ajá. Eso fue exactamente lo que estuve haciendo. Yo escuchaba mucho un disco de Eminem, que es mi disco favorito, que se llama The Martial Mathers LP. Que es donde está la de The Real Zim Shade y la de Stan. Muchas rolas muy conocidas. Entonces, yo escuchaba eso y analizaba, ¿qué es esto? Aquí metió cierto corte con la voz. Aquí, porque ese güey está cabrón, güey. O sea, ese güey, Eminem es el mejor de la historia, güey. Ese güey corta los beats. O sea, nunca he visto un güey que caiga así en los beats, ¿me entiendes? O sea, güey, aparte es un fenómeno muy interesante el de Eminem porque es un rapero blanco que viene también de un background también muy peleado. Pero Eminem fue un par de aguas en la historia del rap. Totalmente, güey. Anglo, güey. Totalmente. Que es un caso de estudio. O sea, porque también no solamente el güey es muy bueno hablando y muy bueno rapeando porque también está cabrón de que rapearlo rápido. Sí. Sino también es muy bueno escribiendo, güey. Es muy bueno montándose en un beat. O sea, Eminem, la neta, ¿qué pedo con ese codo? Hay ciertas rolas, güey. Ciertas partes de rolas de ese güey donde yo ya sabiendo más de rap, ya más grande, las analizaba. Y decía, güey, ¿cómo puede ser que...? Es que literalmente había ciertas partes donde cada palabra rimaba, güey. O sea, todas, todas. Las palabras que tú creías que son artículos que eran de relleno. No, güey, todas las estaban hiladas. Entonces, al final, todo el pedazo terminaba rimando, güey. ¿Cuál es el mejor rapero de la historia? ¿Eminem? En inglés, Eminem. ¿Y el segundo? ¿El segundo? Güey, buena pregunta. Este, yo creo que un güey que se llama Big Pun. Big Punisher. ¿Y el tercero? El tercero... Este cabrón, ahí va, con estos cabrones. ¿En inglés? En inglés. Method Man. Que no sé si has escuchado hablar de Gutan Klan. Sí. Sí, bueno, Method Man es un miembro de Gutan Klan. Ok. Y él empezó a hacer cosas como solista, pero en los dos es una verga. Ese güey también está muy cabrón. ¿Top 3 raperos en español de la historia? ¿En español? Uf, sé si esa pregunta... Ay, en español no es que sepa más. Creo que se ve igual de los dos, pero en español lo siento más porque pues es mi idioma. Tu idioma. Eh, yo creo que el primero es... ¿Puedo poner grupos o tienen que ser artistas? No, no, raperos en general. Pues sí, sí, grupos de rap. Grupos. El mejor de la historia, que creo que hasta ahorita nadie se lo ha quitado, se llama Violadores del Verso. Ok. Tiene ese nombre. Gran nombre, güey. Pero pues era, o sea, fue de unos tiempos donde pues era como que, ah, me dale verga, ¿sabes? Sí. Empezaron bien temprano, como a los 17. ¿Este hace cuánto fue? Este, su primer disco fue en el 99, pero ya llevaban años atrás rapeando. ¿Violar el Verso 1? Ajá. Este, el primero. Luego el segundo. Creo que quizás sí te pondría El Cancerbero, que a mí me da cosa ponerlo ahí porque tengo muchos peros con ese güey, pero sí lo pondría en el segundo. ¿Dos Cancerbero? Dos Cancerbero y tres. Pero es con Cancerbero, ¿por qué? ¿Por qué Cancerbero no es tan bueno? No, 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 que no sea bueno. Es una, es una verga completamente, pero tiene muchas canciones donde sus frases no son de él, donde se las robó. Oh, ok. Y de otros escritores y así, entonces eso me hace decir pero. O sea, Cancerbero se robó a versos de otras rolas de que, o sea, legítimamente de que es lo que se dice. Sí. Y por eso no es tan como que tan imponente en el rap en ese aspecto, en las canciones. No, 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 a nivel de influencia ese yo el más cabrón. Definitivamente ha sido el más, el uno. Pero yo, yo para mí, esas cositas me dan un pero, ¿me entiendes? Sí, sí, robarte versos cuando está chido diciendo rapero, güey. Ajá, sí, que es lo que haces, escribir. Claro, güey, a eso te dedicas, cabrón. Y el tres, verga, de la historia. Sí. De tres, ay, güey, está muy difícil, güey. Está muy difícil porque me gustan muchos. Ok. Pero... Que digas, este cabrón o este grupo. Obviamente hay más, o sea, y en gusto se rompe géneros, pero... Un güey de España que se llama Tote King. Ok. Tote King, no sé si lo conozcas, pero ese güey es una completa verga para escribir también. Pero ese güey tiene mucho de que... Eso que te decía, de que hace simple lo complejo. De España conozco al Porta, güey. ¿A Porta? Sí. A Porta, güey, no. Haz tu cuenta que ese güey los raperos lo odiamos. ¿En serio? ¿Por qué, güey? No te quedas, no lo odiamos. O sea, sí rapea bien, pero porque es demasiado... ¿Cómo decirlo, güey? Es demasiado pop. Ok. Para lo que es... Muy comercial. O sea, es que si escuchas el otro rap de España y no tiene nada que ver, ¿sabes? Es como muy pop. Yo lo descubrí por el Dragon Ball Rap. Era top. Yo también, a mí me mamá esa canción, güey. El Dragon Ball Rap es un hitazo, cabrón. Sí, sí. A mí, o sea, sí me gusta lo que hace, pero ya conociendo a estos otros güeyes, los que te menciono, dices... Es como que tú escuchas a Cancelver y escuchas a Porta, no tienen nada que ver. Ok, 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 ok. Sí, el Porta, el Porta a mí se me hizo un cabrón que a mí me inspiraba, así como tú dices, de que, güey, me hacía sentir de que una verga, lo de que el Dragon Ball Rap y Krilin, la verga, y de que qué pedo con el Dragon Ball Rap de Porta, güey. No, sí es bueno, güey. O sea, sí escribe bien y todo. ¿Sigue vigente, Porta? Sí, creo que sigue siendo rola, sí, sí, sí. Ya está grande el cabrón, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo que ese güey venía a México o a Argentina y la pegaba, cabrón. Creo que la rompía más que en España, güey. Ah, la chica. Sí, güey, estaba muy cabrón. Ajá, el Porta, güey. Sí, no, yo la dejaría en esos tres, en esos tres. Ok, esos tres, esos tres. No son los que más me gustan, son los que más considero los mejores de los que más han influenciado en lo que se hace ahorita de rap. Ok, güey, es que, Chris, la verdad ha sido como que un camino que has tenido muy cabrón de tú pensar y te digo, o sea, creo que esto reafirma mucho lo que dije al principio, que eres muy analítico en esos aspectos. O sea, como que tratas de, no solamente ahora que conozco tu historia, de encontrar lo que lo que estás buscando en el aspecto tanto intrapersonal como de, güey, quiero yo despegar esta hambre mía de compartir lo que yo quiero decir en el mundo, pero a la vez tengo esto de lo artístico que también me gustaría expresarlo. Como los uno, güey, o sea, de que con mis letras y de esta manera, pues, lo lograste con tu con tu proyecto musical, exactamente. Con este género. Exactamente. En esa cuestión, güey, ahora que estás moviéndote en una escena mucho más rap y me he dado cuenta que tus rolas tienden a ser muy épicas, como de tratar de tener como que está... Sí transmiten esta idea de que vas creciendo y que vas creciendo y que vas creciendo, al menos es lo que me transmitieron a mí. Ajá. ¿Eventualmente quieres mudarte a algo más, no sé, comercial o más trap o tú quieres seguir tu línea de esto? ¿Qué es lo que viene, por ejemplo, para ti en ese futuro? No, sí voy a hacer otras cosas porque a mí me gusta, te digo, me gusta de toda la música. No creo pasarme al rock, como que te decía que me gusta mucho porque creo que no soy bueno en ese género. Ok. Pero sí tengo ciertas ideas de algo más alternativo, más cantable, pues. Pues a veces es diferentes raperos que se han montado en esa escena, güey. Pablo La Ondra, por ejemplo. Sí. Y va alguien que se ha sacado sus pinches, nomás te hace falta un grupo de rock que te haga la segunda, ¿no? En ese caso. Puede ser, puede ser, pero definitivamente yo por mí sí tengo planeado hacer cosas diferentes, no quedarme en la misma línea del rap que yo hago, o sea, el rap más poético. O sea, sí quiero hacer otras cosas, no sé si decirlo comerciales, pero sí cosas mucho más diferentes a esto que estoy haciendo. Sí, claro. Sí, sí lo voy a hacer y de hecho en lo siguiente que voy a hacer, o sea, el siguiente disco que haga sí va a tener cosas que, bueno, no tienen nada que ver con lo que he hecho antes. Sí, tienes que tener como que cierta diversidad, ¿no? Sí, sí, va a haber cambios sin duda. Y Chris, ¿cómo es si pasamos a la siguiente tendencia, güey? A ver. Tiene un cambio de ritmo diferente, güey. Ok. La tendencia fue excelente viernes, el día de ayer y el día de hoy, o sea, bueno, excelente viernes, excelente sábado, siempre son tendencias en el fin de semana. Ok. ¿Por qué? Porque siempre publican mucha gente, excelente hashtag, excelente viernes grupo, excelente viernes, gente, es tendencia, o sea, de lo mucho que las señoras lo publican, o sea, es súper tendencia, güey, de que hashtag excelente viernes. Entonces, todo deriva de cosas así que publican. Aquí les vamos a poner una foto. Sí, las de Piolín. Las fotos de Piolín que vienen, güey. O sea, siempre son como que muy, muy... No sé qué pasó con la cámara que se... ¿Dejó de grabar o qué? No sé, se vio raro. Bueno, después de un pequeño corte, Chris te decía, güey, la... Bueno, ¿cómo es si pasamos a la segunda tendencia? Sí, lo de Feliz Viernes, ¿verdad? Es la de hashtag Feliz Viernes, excelente, hashtag excelente viernes es la segunda tendencia porque muchas personas publicaron esta foto, la del Piolín, güey, o sea, y muchas señoras publican eso, o sea, generalmente muchas, muchas señoras, no tienes idea de la gente que es que está en Twitter nada más padecerle la buena ayuda a otras personas. Digo, también en Twitter tengo entendido, no sé con las nuevas reformas de Elon Musk y la chingada, pero tengo entendido que con dos mil, tres mil tuits que haya en ese momento... Ya es tendencia. Ya es tendencia. Entonces, no son tantos tuits. A lo mejor es tendencia local, ¿no? O sea, en la ciudad o... Sí, 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 sí. O sea, decía como que tendencia de tu región o para ti, digo, habrá muchos factores que lo pongan. Sin embargo, te quiero preguntar a ti, güey. ¿Tú qué crees que tiene que pasar en la mente de alguien o a qué edad o por qué nosotros empezamos como que a derivar estas, por ejemplo, estas fotos, güey, estas cosas a un papá o una mamá? Por ejemplo, yo hace poquito, güey, he tenido conversaciones con personas que han tenido hijos recientemente. O sea, de que papás jóvenes de entre, no sé, 20 hasta 35 años. Y cuando se embarazan o cuando ya tienen pareja o cuando ya tienen como que cierta responsabilidad sus comentarios se empiezan a herirar de una manera diferente, güey. O sea, no se les dice algo natural que cuando tienes un hijo o te embarazas la chingada, ya luego, luego como que te empiezan a gustar los memes de Piolín, te empiezan a gustar Luis Miguel, Carlos Rivera, güey. Empiezas a decir comentarios misóginos. Empiezas como que a querer siempre juntarte con tus compas o vas a ser carnazada. O sea, ¿qué es lo que pasa por la... O a qué edad o cuándo es cuando... Ah, ya eres un señor, güey. Es que yo creo que el hecho de que ya tengas un... Cuando ya, por ejemplo, el ejemplo que tú me dices. Cuando ya tienes un hijo, siento que ya aceptas completamente que eres un adulto. Claro, güey. O un señor, pues. Un señor, es de decirlo así. Porque antes de tener un hijo como que todavía te anclas poquito a... Nah, yo sigo joven. Sigo en mis 20s, incluso hasta mis 30s. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero ya en el momento de tener un hijo siento que algo... Algo cambia en tu cabeza que dices... Ok, oficialmente hoy es el día que ya soy un señor. Sí, porque ahora ya no eres para ti. Y ahora eres para... Ajá. Bueno, en muchos casos tu pareja. Pero también para la cría, güey. Y sin duda, mil veces, creo... Y esto lo estaba pensando la otra vez, que está en el target, güey. No sé por qué me llegó ese día. Siento que es un tema completamente diferente. Pero siento que esa gente, cuando ya aceptas que ya oficialmente eres un señor... Siento que eres más feliz, güey. Porque como que dejas... Como que el paso del tiempo ya te deja de pesar. Porque es como que... Pues ya de todos modos ya soy un adulto, ¿me entiendes? Ya soy un señor. O sea, es como que... Sí. Siento que aceptas el paso del tiempo a esa edad más. O sea, como que el paso del tiempo te deja de pesar a más que a esta edad. ¿No sientes que ahora se pasa el tiempo muy rápido? O sea, desde que cumplimos 18, güey. Exacto. Como de que cada vez, cada año deja de ser un hito. Yo creo que es por eso. Y ahora es nada más un año más, güey. Como que dices... Ah, qué chingón. Ya tengo 21, 22, 23. A la verga, eventualmente voy a tener 25. Yo creo que es por eso. Porque te... Ya como que cada cumpleaños es como un... Verga, ya... Otro año más que quizás no estoy haciendo lo que tanto quiero hacer. ¿Me entiendes? O sea, como cuando... Me refiero a la gente que tiene... O sea, no un rechazo, sino como que se siente insuficiente. Que todavía no está haciendo algo. Siento que cada año que pasa es como un recordatorio de... Todavía no estás... No lo logro. No lo estás logrando. Sí, desgraciadamente es algo que pasa muy común en nuestra época. ¿Quieres otra, güey? Este... No, ando bien, ando bien. Sí, ok. Es algo muy común que pasa con nuestra... Con nuestra edad. O sea, la gente de nuestra generación. Que constantemente estás buscando la manera de salir de esta burbuja. Del 9 to 5. De... De cómo puedo pegar mi arte. Cómo puedo hacerlo. Sin embargo, hay ocasiones que no lo puede lograr, güey. ¿Tú qué quisieras en general antes de tus... Que cumplas tus 30? ¿Tú qué intentas cumplir en tu vida? Tres cosas, por ejemplo, que quieras hacer. Pues primero lo del libro, sin duda. Ya fuera del libro... En el tema del libro, los números es lo que menos me interesa. ¿Publicar un libro antes de tus 30? Ajá. Sí, que sí lo voy a hacer. O sea, porque ya está en... Escrito. Ajá, ya está escrito. O sea, ya nada más es publicar. Pero sí es un pedote. Pero me refiero a que ya es... Lo más difícil es escribirlo. Pero... Este... Eso, primero. Sin importar los números. Nada más tenerlo en mi currículum que está el libro. Porque si le pones números a los hitos... Ajá. No puede que no llegues a esos números. O sea... Sí, no, no, no. Ponele un número a cuántos followers quieres tener, no, güey. Mejor cuántos videos quieres publicar al mes o al año para que lograrlo. Bueno, primero eso, lo del libro. Este... Y segundo, lo de la música. Creo que... Ahí sí se hace mucho más abierto porque puedes pegar de muchas maneras, ¿me entiendes? O sea... Pero yo creo que una forma de decir que ya... Que lo de mi proyecto musical es dar conciertos. Ok. Porque hace poco di mi primer concierto, o sea, de... No, no mío, pero me subí con un amigo que estaba presentando. Que es un amigo que yo tengo una canción con él y me invitó a su show. Entonces cantamos esa canción juntos en vivo en un bazar allá en Juárez. Y... Felicidades, güey. Ah, gracias, güey, gracias. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no mames, el en vivo, pues el tema de estar tú arriba y cantando tus canciones a otra gente y sobre todo ver la que a la gente le está gustando, güey. Ahí fue cuando yo me di cuenta que dije, no, o sea, yo tengo que hacer esto, ¿sabes? O sea, porque es que no hay cómo explicar lo que sientes cuando algo que tú le metiste tiempo está causando reacciones buenas en la gente. Entonces, sí, sin duda dar conciertos, sean chicos, sean grandes, pero tener ya, o sea, de que anunciarme ya como yo, ¿sabes? De que es mi show y que la gente venga a mi show. Sí. No que venga a hacer otra cosa y yo me presente ahí, ¿me entiendes? No, exactamente. Si venga a hacer mi show. Sí, 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 o sea, que sea tuyo es lo más importante que... Ajá. Este, sin importar cuánto se llene, o sea, con que sea mío y que cierta gente vaya con eso. Cártem. Cártem, que sea mío. Y tercero, pues a lo mejor sería algún featuring con alguien que yo haya admirado mucho, güey. Antes de mis 30. Este, como te decía, un miembro de este grupo que te dije que yo ponía como el mejor de la historia, se llama Casey Oak, que fue el güey que yo fui a ver a Monterrey. O sea, ya se... Fui día en octubre. Pues, sin duda colaborar con ese güey, pues sería como... No mames, como mi... Es como que ya me pasé el juego de la vida. Sí, de que esto es una simulación definitivamente. Sí, 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 o sea, ya no voy a poder hacer nada que llegue a este pedo. Porque yo ese güey lo admiro mucho. Entonces supongo que a mucha gente le pasará, ¿no? Que quiere que su proyecto lo lleve a conocer a la gente que admira. Entonces, sí, el tercero probablemente sería eso, ¿no? Colaborar y hacer una canción con alguien que yo admire mucho. Órale, güey. No, yo también tengo muchos hitos así, pero primero te quiero preguntar, ¿Por qué Karten, güey? Ahora que lo pienso, ¿por qué Karten? Ah, esa historia está chida. A ver. Es muy mamadora, ¿eh? Así, es muy mamadora. Aquí hay gente muy mamadora, no te preocupes, güey. Hasta yo. Pues, te doy cuenta que un día ya tenía mi primera canción y ya estábamos a punto de sacarla. Yo estaba con el güey que me produce. Uno de ellos, de los que me produce, que se llama César. Saludotes. Saludos al César. Entonces, estábamos... Me acuerdo que yo estaba acostado en la cama y él estaba como que terminando de hacer la mezcla. Ok. Este, yo hasta me preguntaba, güey, pues, ¿con qué nombre la vas a sacar? O sea, ¿cómo te vas a llamar? Y decía, güey, es que llevo tanto... Llevo mucho tiempo pensando en el nombre. MC Chris. Ajá, sí, así, cosas así. Hasta llegar a... Llegué a pensar ponerme Chris con K. Nomás así a la verga. ¿Chris con K o escribir Chris con la letra K? No, Chris con la letra K. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Es que te llamaras Chris con K, pero con C. No, 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 no. Y estaba yo acostado en la cama así pensando y yo dije, pues, quiero que mi nombre tenga algo que tenga que ver con arte, porque el arte es lo que más me gusta. Claro. Entonces, dije, voy a buscar la palabra arte en otros idiomas, a ver cómo suena. Entonces, llegué al latín y decía Artem. La palabra arte en latín es Artem. Ok. Entonces, dije, ok, Artem, me gusta. Y entonces, le dije, ok, le voy a poner la C de mi nombre y quedó Karten. Ok. Entonces, dije, suena bien, ¿no? Le dije a mi productor. Suena bien, pero bien nomador, mi Chris. Suena bien. Está chido, está chido. Y me dijo, sí, güey, suena vergas. Y me dijo, ¿dónde lo sacaste? Y me dijo, literal, acabo de buscar en Google, en el traductor. Iba cambiando los idiomas con la misma palabra. Y me dijo, sí, pues, lo dejamos así y se quedó en Karten. Guau. Y de hecho, me tatué este, el de Karten. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Una foto. Ajá, pero lo remarqué. Bueno, no se va a notar porque está muy chiquito, pero le dije al tatuador que remarcara la palabra arte y que la C y la M. Perfecto. ¿Qué nos quedamos? Lo de, ah, lo del nombre. Pero ya terminé de explicarlo. Sí, perfecto. No, pues, mi Karten, en serio, ha sido una plática bastante chingona, güey. Me gustó mucho aprender mucho más de tu proyecto, güey. Gracias, güey. Ya para, les quedé pendiente el platicarles. De lo que yo quería hacer antes de mis treintas. Ah, pues, sí. Definitivamente yo sí quiero tener consolidado este proyecto. O sea, siento yo que no lo, como tú, no puedo ponerle un número de que, ah, tantos millones o tantos miles. Entonces, es súper subjetivo. Pero definitivamente quiero que antes de que acabe, no sé, este año no, pero el que sigue, tener como que autosuficiencia que esta cosa produzca lo suficiente para que corra solo. O sea, que yo nomás enfocarme a, ok, derivar a, más bien, delegarle todo esto a un editor. Y que yo nomás me dedique a grabar y imitar gente. O sea, eso para mí sería lo ideal. Y ya si algo más viene, estaría chingón. Ok. Me gustaría tener mi propia empresa de bocinas, güey. ¿De bocinas? ¿De sonido o de bocinas nada más? De sonido. De sonido en general de que micrófonos, cables XLR, todo eso me apasiona mucho. Pues es carísimo, ¿no, güey? Sí, güey. Es muy caro. Pero a lo mejor no antes de los treintas, pero eventualmente sí quisiera ya tener como que, ah. No, sí se puede. Ya tengo encaminado esto y pues estoy haciendo ingeniería eléctrica, entonces tiene que ver algo. Sí. Y pues también graduarme. Sería como que algo, güey, de que me gradué de mi carrera. Para mí sería eso ideal. No, todos esos se pueden conseguir antes de los treintas. Definitivo, ¿no? A lo mejor el más difícil es el de la empresa de sonido, pero igual se podría. También, ojo, en general también tener una empresa, tener como que algo yo ya de que, ah, tengo mis tres departamentos, cuatro, y los estoy rentando. Un negocio sería algo ideal para mí. Sí. Oye, mi Cris, en serio, güey, pues muchas gracias por unir. No, gracias por invitar, güey. Muy chingona la conversación. Gracias por abrir el espacio. Cuéntanos qué es lo que queda para ti, pues posiblemente esto salga a finales de 2023, entonces cuéntanos un poquito qué es lo que viene para... ¿2023? Perdón. A la argol, tú, chico. No mames. Finales de 2022. Entonces cuéntanos qué sigue para ti para el 2023. Eh, ok. Y cómo te puede seguir la gente racialista. Ok. Primero lo de lo que sigue, este, el 2023, no, sobre todo porque me estoy poniendo muy piqui y no creo sacar nada. O sea, no, no, nada, no, nada, pero sí voy a sacar un par de canciones, pero no un proyecto creo que me va a dar otro año para, para ya hacerlo bien. O sea, no que no haya hecho bien el anterior, sino que ya hacerlo, que no pasen los años y luego digan, ah, es que esto no me convenció, o sea, es que esto pasa muy seguido. Quiero dejarlo bien, lo que estoy haciendo. Entonces, sí, seguramente el siguiente año no haya disco, pero sí va a haber un par de canciones y de videos, sobre todo que ya me estoy interesando mucho más por los videos, los videoclips. Sí, dirigidos por Max, por cierto. Ajá, sí, también. Y lo del podcast va a seguir, lo de Bitácora va a seguir. Sí. Este, y de cómo me pueden seguir, en Instagram es cartem, C-A-R-T-E-M, guión bajo, U-V-M. Verguísima, aquí lo vamos a poner para que sigan los buen clips. En Instagram y en TikTok estoy igual. Bailecitos así chidos. No, no, no. Renegade. Subo clips de lo que estoy haciendo así de que medio, de hecho ahorita no tengo tantos, pero pues mi idea es empezar a subir como el background de lo que hago con la música. O sea, de que mientras estoy produciendo o así, como que vean lo que hay detrás poquillo. Ok, entonces ahí vayan a seguirme en todos esos lados y a Bitácora también, arroba Bitácora Incomprendida, que es el podcast que tengo con Max. Está muy chido. Y gracias, gracias. Ahí estuvo el Fede, ¿va a salir un capítulo con Fede? Probablemente cuando salga esto, ojalá ya salga el... Sí, no, ya va a salir, ya va a salir. De hecho creo que es el siguiente. Perfecto, aquí vamos a poner el link para que lo chequen en eso, sino también todas las redes sociales de Chris están aquí abajo en la descripción. Gracias. Raza, de nuevo a mi Chris, en serio, güey, gracias. Gracias por la invitación, hermano, estuvo chingón. Sí, estuvo muy chingón, güey, me gustó mucho. No olviden también seguirme arroba Fede Morado en todas las redes sociales para que nos inviten invitados como aquí, El Buen Cartem. Y eso fue todo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Esto fue Training Topic Talks. Nos vemos. Chao. 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 Chao.